Con su venia diputado presidente, diputadas y diputados, público en general. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que México requiere de una visión responsable de Estado, responsable políticamente, pero sobre todo responsable socialmente. La izquierda y los partidos políticos emanados de ella en este país siempre se han caracterizado precisamente por estar del lado de la gente, particularmente de los que menos tienen y principalmente a favor del bienestar social. Hoy vengo a nombre del Partido de la Revolución Democrática a fijar una postura crítica, pero sobre todo propositiva, de lo que hoy como diputados estamos aprobando. Decir en términos técnicos incomprensibles que aprobamos la ley de ingresos para la gran mayoría de las mexicanas y mexicanos no representa nada, porque la gran mayoría de los habitantes de este país no tienen un buen empleo, ni acceso a la educación, ni tienen para comer, no pueden acceder a una vivienda digna o a servicios de salud de calidad. Por ello, es necesario, es urgente decirle a la gente, a las familias que están afuera de este recinto, en las calles ganándose la vida, que el PRD hoy efectivamente va a favor de avanzar en un paquete económico responsable, que se suma a la aprobación del paquete fiscal para el próximo año, para no frenar el desarrollo del país, pero que hemos logrado incluir propuestas concretas que emanan de la agenda del PRD, propuestas presentadas por nuestras diputadas y nuestros diputados, y desde la Comisión de Hacienda hemos logrado incidir tanto en la ley de ingresos a favor de las familias más desprotegidas de nuestro país, a favor de los sectores vulnerables, a favor de los que menos tienen, reivindicando con ello los principios de la izquierda. Consideramos que es de suma importancia blindar el gasto público de carácter social en salud, educación, al campo, ante la caída de los precios del petróleo. El verdadero golpe de la caída de los precios del petróleo en las finanzas de México se verá en el 2016, por lo que debemos ser prudentes para lograr el crecimiento económico deseado. Por ello, incidimos en temas importantes para el país y hemos solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reporten los informes trimestrales que presenta este Congreso, el comportamiento del precio del barril observado respecto al promedio amparado por las coberturas petroleras. En este mismo sentido, el grupo parlamentario del PRD, después de un extenso análisis de trabajo legislativo, logró ajustar el tipo de cambio de 15.90 a 16.40. Con este hecho, se aumentarán significativamente los ingresos y se corrige la subestimación que tenía el cálculo del Ejecutivo. De cual forma, propusimos y logramos que las localidades en donde se extrae el agua sean beneficiadas de manera directa con los ingresos que capta el Gobierno Federal por el pago de derechos por concepto de trasvase. Esos recursos ahora se destinarán para el rescate y preservación de acuíferos y cuencas en las zonas donde Nacio se dispone de esa agua. Es importante señalar también que hemos solicitado a la Secretaría de Energía emita los lineamientos respecto al proceso para resarcir a Pemex el justo valor de las inversiones afectadas en la Ronda 1. Con ello, Pemex recibirá una compensación por los estudios realizados previamente en los pozos que fueron licitados recientemente. Además, pedimos que se transparenten los montos de recursos específicos que se destinarán a pagar los pasivos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y los proyectos de alto impacto. Es importante que en el decreto de presupuesto se señale mediante un anexo el monto destinado a estos rubros. Solicitamos un informe trimestral sobre el destino de estos recursos. Un logro significativo también es el incremento de 9.458 millones de pesos en la estimación de recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios, con la finalidad de incrementar la recaudación y disminuir la economía informal. Impulsamos un estudio que permitirá evaluar la conveniencia de establecer un monedero electrónico para que el contribuyente cumplido bonificarle recursos en un sistema bancario. Apoyamos a las pequeñas y medianas empresas en el impulso para los efectos de una deducción inmediata. Se incrementa el monto de los ingresos de empresas que podrán gozar este beneficio de 50 a 100 millones de pesos. Promovimos la mejora para la reducción de vehículos utilitarios hasta 175 mil, con lo cual se beneficia la operación y modernización de las flotillas operativas. El PRD propuso un beneficio fiscal para los artesanos que podrán comercializar sus productos de manera más flexible hasta 250 mil pesos anuales en ventas directas al público. Los artesanos serán beneficiados en el caso de ventas e intermediarios. El adquiriente asumirá la responsabilidad de registrar y trasladar los impuestos. Se propone establecer un esquema de facilidades administrativas que les permita cumplir con sus obligaciones en materia de ICE e IVA de manera sencilla. Se pretende facilitar el acceso a la formalidad a quienes actualmente se encuentran al margen y de esta forma se incorporen en mejores condiciones para su desarrollo económico. De igual forma, se propuso ampliar el margen de alivio en el régimen de incorporación fiscal para que se beneficie a personas con ingresos hasta 250 mil pesos. Ahora bien, somos una oposición responsable que busca no beneficiarse, sino un beneficio colectivo que no dejará de señalar los excesos, errores, omisiones y acciones que en prejuicio de la sociedad mexicana cometa el gobierno federal. No obstante, como actores políticos convencidos de que este país debe caminar a mejores estadios de desarrollo y progreso, estamos conscientes que tenemos que ser parte del debate nacional. Aislarlos como oposición no arrojará los resultados que la gente de este país quiere, a quienes representamos y hoy esperan esta respuesta de nosotros. Estamos plenamente convencidos que hizo falta mucho por modificar en esta ley de ingresos que propuso el Ejecutivo Federal, que se frenaron propuestas y modificaciones con el objetivo de seguir favoreciendo a los que más tienen, a los ricos de este país, que por mayoriteos nuestro grupo parlamentario no logró avanzar en la totalidad de su agenda. No obstante, seguiremos dando la lucha desde nuestra trinchera de discusión y propuesta, como una izquierda nueva, no colaboracionista, sino con una visión amplia de lo que México necesita, y sin hacernos a un lado, solo para dar una nota en ese momento, o seguir doctrinas que por estrictamente lineales, no permiten que podamos incidir en las grandes decisiones nacionales. Incidir, por supuesto, a favor de las clases sociales más desprotegidas de este país. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Mesa.